¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, podemos encontrar la solución a todos tus problemas y te podemos ayudar a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda y soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos sus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en 15 días. Y ahora les vamos a hablar del que es sin duda alguna el personaje de moda, el personaje del año, el hombre del momento. Es Santiago Abascal, un hombre nacido en Bilbao, un hombre que tiene 43 años, que ha estado afiliado al Partido Popular del País Vasco durante 19 años, durante los años del plomo, con escolta desde crío, con pistola desde joven, acostumbrado a que su familia fuera acosada por los terroristas. Está recorriendo España llenando polideportivos y centros de convenciones. Es el presidente de Vox y los sociólogos no saben cómo valorarlo en sus encuestas, hasta dónde puede ser decisivo en el panorama político nacional. Sus seguidores lo tienen claro, habla de España sin complejos. Y algunos creen que si José Ortega y Gasset nos auguró una España invertebrada en descomposición por culpa de regionalismos y separatismos, como parte de ese proceso de desintegración de las naciones, hay quien le ve como protagonista de una segunda entrega de esa obra. Y es esta, Santiago Abascal, España vertebrada. Una obra de Fernando Sánchez Dragó. Don Fernando, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. La idea inicial era hacer un libro sobre los tres líderes emergentes, los tres líderes jóvenes, no solamente Santiago Abascal, también Pablo Casado y Albert Rivera. ¿Eso se truncó? Efectivamente. A mí la idea me vino cuando fui al mítin de Vista Alegre, hoy legendario, y entonces se me ocurrió escribir un libro que se llamaría La Alternativa, y que sería, en fin, el planteamiento sería idéntico a este. Yo me reuniría, en fin, en esa casa, vieja casa que tengo en ese pueblo de las tierras altas numantinas, Castilfrío de la Sierra, y reuniría allí a Casado, a Rivera y a Abascal. No solo conmigo, sino con otros, bueno, pensadores, profesores, filósofos, intelectuales, entre comillas, llámalos como quieras, Sabater, Escotado, incluso hablé con Escotado, que me dijo que sí, con Sabater no llegué nunca a hablar, pero ese libro se vino abajo porque Albert Rivera no se me puso nunca el teléfono. Pablo Casado, sí, con Pablo Casado, con el que yo tengo, en fin, una vieja relación de relativa amistad, estaba, en fin, un poquito receloso, porque Santi Abascal inspira recelos a todo el mundo, pero bueno, acertaba, más o menos. Pero Albert Rivera yo tenía y tengo, vamos, el teléfono personal suyo, siempre he tenido con él una relación fluida, en fin, amistosa, y no me respondió nunca, le dejé ocho, nueve recados y ni flores. Intenté entrarle por personas cercanas a él y lo mismo. Entonces, claro, si no estaban los tres, el libro se venía abajo. ¿Tenía miedo Albert Rivera de que en vez de la alternativa fuera el libro de las tres derechas? Bueno, evidentemente tenía ese miedo y muchos más, tenía miedo de que Santi Abascal y también Pablo Casado le estuvieran comiendo el terreno, le estuvieran, como dice el tango, segando la hierba debajo de los pies. En fin, el caso es que el libro se quedó en nada y en eso, bueno, en fin, estuve ahí mareando un poco la perdiz, ¿qué hago, qué no hago? Y bajé a Sevilla, bajé a Sevilla dos días antes de la jornada electoral andaluza y verdaderamente lo que había allí me impresionó muchísimo. Desde que puse el pie en la estación de Santa Justa, el taxista, el señor de la recepción del hotel, las señoras de la limpieza, las personas a las que iba conociendo por aquí, por allá en las tabernas cercanas, todo el mundo era unánime. Vox, 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 Santi, Santi, Santi. Y fui al mitin, estuve también el de Pablo Casado, corriendo de un lado para otro, despepitado, y me di cuenta de que lo que tú acabas de decir es cierto, que el hombre del año era Santi Abascal, en fin, eso que el Times definiría el personaje del año y lo sacaría en portada, sin duda alguna. Y vaticiné que iba a sacar 12 diputados y bueno, puedo alargar un poco de haber sido el único que lo dije y lo dije además por la radio, estaba delante Luis Herrero, estaba Luis Alberto de Cuenca, estaba Fernando Rodríguez de la Fuente y todos se carcajearon de mí, Fernando, estás chalado, tú crees que estás viviendo todavía en la España mágica, y sin embargo, 12 diputados. Y bueno, entonces me di cuenta de que efectivamente el libro era Santi Abascal y punto, y que no hacía falta ni otros intelectuales, ni profesores, ni filósofos, que él y yo nos bastábamos de poder a poder, citándonos de frente y por derecho, como se dice en el lenguaje taurino, tan caro a Santi, y así lo hicimos, en presencia únicamente de Kiko Méndez Monasterio, al que tú conoces obradamente, y bueno, y de esta periodista y joven escritora magnífica, por cierto, que ha escrito el epílogo del libro, Emano Gueiro. Castelfrío de la Sierra, en Soria, es tu reducto, es el lugar donde puedes secuestrar a alguien y someterle a tu escrutinio sin que nadie le localice en mucho tiempo. Ayer estuviste encerrado tres días a Santiago Abascal y de ahí sale este libro, que no es una entrevista, tú dices que es una conversación, pero más bien parece una confesión general. Bueno, yo llego incluso más lejos y quizá con cierta megalomanía digo que es un diálogo platónico, es decir, los diálogos de Platón, bueno, Platón conversaba con Sócrates, con Aristóteles, con los políticos de la época, alcibíades, etcétera, y también con las gentes de los mercados de Atenas, con la gente del pueblo, y bueno, y ahí iban intercambiando filosofía. Entonces, bueno, efectivamente, mira, este libro no es periodístico, este libro es literario, este libro forma parte de un vasto proyecto mío que lo terminó con él, en el cual he estado trabajando nada menos que 50 años. Yo, en 1978, después de haber preparado ese libro, me estoy refiriendo a Gargoy y Seavid, es una historia mágica de España, ocho años, salgo y rumpo en la escena literaria española con ese obrón, con ese tocho de cuatro volúmenes, al cual luego, andando el tiempo, añadí un quinto volumen, Discurso numantino. Bien, una España buena, España mágica, la España de los mitos, de las leyendas, de las fábulas, etcétera. Pasaron muchos años y me enfrenté por segunda vez al tema de España, con muertes paralelas, una España mala, la España de la guerra civil, la España cainita, la España de la envidia, de la aristofobia, etcétera, en la cual reconstruí todo el periplo que siguió mi padre, joven periodista, en 1936, y que le costó la muerte, asesinado en Burgos al comienzo de esa guerra civil. España mala. Luego, salí tan rebotado ese libro, Javier, que escribió otro libro, agrio, antipático, borde, faltó nada más no poder, que se llamaba Y si hablo mal de España es español, en cuya portada... Extraordinario ese libro, por cierto. Si no recuerdo, estaba el toro de Osborne con tres pares de banderillas. Un par de banderillas llevaba la Roja Igualda, otro par de banderillas llevaba la Estelada y otro par de banderillas llevaba la Icurriña. Bueno, y no contento con eso, me metí unos cuantos años después en otro cuarto volumen sobre España que me dio muchísimo trabajo, que era la canción de Roldán, novela de no ficción en la cual rastré, bueno, pues toda la peripecia de Luis Roldán. Ese sí era periodístico. Otra España mala. No te creas, ese era un libro escrito de la manera de Truman Capote en la sangre. Pues ese es un libro que deberían enseñar en la Facultad de Periodismo. A lo mejor el estilo de Truman Capote. En cualquier caso, era la cuarta España a la que me enfrentaba, la España de la corrupción. Mala, malísima también. Y de repente, un buen día, yendo precisamente a firmar en la Feria del Libro de las Palmas la canción de Roldán en el avión, me di cuenta, yo creía que ya había cumplido con España, que ya estaba bien. Y me di cuenta de que para cerrar esta especie de cadena de cuatro eslabones me faltaba un quinto eslabón que sería bonito escribirlo porque cerraba otra vez el ciclo sobre España con otra España buena. Y es la España heroica. Es decir, porque el pueblo español con sus infinitas sombras, sus defectos, sus vicios, sus pecados capitales, sus guerras civiles, ha sido siempre un pueblo heroico. Eso es verdad. Lo fue, en fin, desde la época de los romanos y los cartagineses, lo fue en la época de la reconquista, lo fue en la época, en fin, del descubrimiento de América, lo fue en la guerra civil por ambos lados, tal, y me di cuenta de que tenía que escribir un libro, en fin, otro tochazo sobre la España heroica. Pero claro, yo tenía ya prácticamente 80 años o casi y dije, hombre, otra vez, escribir Gargolis y Evidys, me refiero al volumen, pues no sé si soy capaz o no, y de repente surgió Santiago Abascal. Santiago Abascal encarna perfectamente la España heroica. Realmente, él no es un político estricto senso, él es un capitán, él es un guerrero, él es un Hernán Cortés, él es un hombre que tiene muy pocas ideas, muy pocas ideas, tiene ideas, las ideas necesarias para gobernar un país a condición de que vayan acompañados por el coraje, por la firmeza, por el valor, en fin, por todas estas cosas, todas estas virtudes que tiene Santiago Abascal, entonces este libro realmente cierra mi ciclo sobre España y ahora, Javier, de verdad que ya he terminado y me dedicaré el resto de mis días a seguir con mis escritos autobiográficos, mis guerras, mis amores. Tengo que tienes pendiente tu galgo corredor que lo has dejado a medio correr para hacer este libro, pero que tendrás que seguir corriendo con él, ¿no? Eso me fastidió bastante porque yo llevaba ya bastante tiempo escribiendo el segundo volumen de mis memorias, el primero había sido Esos días azules, Memorias de un niño raro, Infancia y Adolescencia, y este, Galgo Corredor, los años guerreros, abarca desde que el 2 de octubre de 1953 llegué a la universidad hasta el 1 de agosto de 1964 en el cual me fui al exilio y ahí empezaría un tercer periodo que serían ya no los años guerreros sino los años viajeros y lo tenía muy adelantado el libro, me faltan 300 y pico páginas y lo tuve que interrumpir porque se me cruzó desde una falcadilla del texto. Con lo que tú eres escribiendo y dices que no quieres hacer otro Gargolis y Abidis, a este paso lo vas a multiplicar el volumen. Pero es que este libro además fue un atragantón porque claro, evidentemente tenía que publicarlo antes de que llegara el aluvión electoral que nos enfrentamos a partir de mañana mismo. Oye, cuéntame, tú secuestras a Santiago Abascal y metes tres días en Castelfrío. ¿Cómo es en corto Santiago Abascal? Bueno, Santiago es una persona encantadora, simpática, normal, del cual si lo conoces por aquí y por allá en un café, en un viaje, en un vagón de tren te vas a hacer amigo siempre. Es una persona divertida, es una persona de cuenta anécdotas, es una persona llana y además es una persona, me das cuenta que es una persona de verdad. En fin, es eso que antiguamente se decía, este era un hombre, Santiago Abascal es un hombre. Califica a Fernando Sánchez Drago a Santiago Abascal como si de un toro se tratara de pastueño y gazapón. Recurremos al cosío, a la enciclopedia taurina por excelencia, pastueño, dícese del toro que lidia, de lidia, que acude sin recelo al engaño, el toro dócil que enviste suavemente. Pero gazapón podría parecer contradictorio, toro peligroso con incierta embestida que enviste andando sin cesar. ¿Es ambas cosas? ¿Es pastueño y gazapón de Santiago Abascal? Evidentemente, pero en cierto modo, Javier, lo somos todos. Hombre, yo utilizo muchas veces el símil taurino y en esta ocasión más que nunca. Entonces, bueno, efectivamente, cuando yo le coloco a Santiago Abascal la muleta o el capote como quieras de frente bien planchado, de hecho, acepta el desafío, acepta venir a Castilfrío, acepta encerrarse conmigo y al mismo tiempo me tiene un poco de miedo. Los políticos siempre nos tienen un poco de miedo a los escritores, a los periodistas, en fin, una vez más a los intelectuales, entre comillas, y además, hombre, él sabe que yo no voy a escribir un libro agiográfico, que yo voy a escribir, en fin, bueno, voy a confrontar mis ideas con las suyas y en cierta ocasión incluso voy a exagerar mis propias ideas. Yo me mojo en este libro más que Santiago Abascal. De hecho, Santi me decía mientras estábamos charlando y dice, te van a dar a ti más que a mí. Digo, sí, efectivamente me van a dar, pero bueno. Es una impresión que me ha dado. De todos modos, yo te iba a preguntar, como toro, que le estás calificando, se crece ante el castigo, pero no le has castigado. Bueno, en primer lugar, yo soy amigo de Santiago Abascal, yo soy amigo de Santiago Abascal casi casi desde que hecha a andar Vox. Hace cuatro años me ha llamado por teléfono un día Kiko Méndez Monasterio, su mano derecha, como sabes, y me dice, Fernando, tienes que conocer a Santi. ¿Por qué? Porque la verdad es que no es que yo me haya acercado a las sietas de Vox. Puede parecer también acercado a mis ideas. Yo llevaba décadas en solitario, en mis columnas, en mis libros, en mis intervenciones de radio y televisión, bueno, diciendo cosas muy parecidas a las que dice Santiago Abascal y entonces, bueno, era normal que acabáramos conociéndonos. Entonces, yo le dije aquí, hombre, por supuesto, cuando quieras, me quedamos citados, nos fuimos a comer, a la española, una comida esta es interminable, casa Lucio, huevos rotos por aquí, huevos rotos por allá, jamón, chuletones, vino, y nos hicimos muy amigos. Entonces, hombre, yo no le estaba tendiendo una trampa. literaria esté cumpliendo una tarea social. Yo, en fin, mis derroteros literarios siempre han sido otros, pero en esta ocasión, este libro mío, yo sí creo que cumple con una función social, aparte de otras virtudes literarias que pueda tener o no tener, y es porque Santiago Abascal, por una parte, es una persona que todo el mundo lo conoce en estos momentos, lo conocen como a Ronaldo o como a Messi, sales a la calle y a cualquiera que le preguntes por Santiago Abascal te va a decir que sí, que lo conoce, pero sin embargo, no lo conoce nadie, porque él ha sido, primero, una persona muy ninguneada por los medios de comunicación durante mucho tiempo. Y luego, él ha adoptado esta estrategia de hurtarse, de escurrir el bulto, precisamente para no sobreexponerse. Entonces, bueno, en la medida en que es una persona determinante en lo que va a ser la trayectoria política, económica, cultural, social de España en los próximos años, me parecía que yo cumplía esa tarea de bosquejar un retrato de Santiago Abascal con objeto de que las personas que lo van a votar o que no lo van a votar lo conozcan más. Y bueno, este libro es fundamentalmente un testimonio, una confesión y es una dramatización, una escenificación de lo que es el ideario y el imaginario de Santiago Abascal y está, de hecho, en fin, compuesto como una especie de comedia, de drama, entran y salen personas, vecinos del pueblo, se come cordero, se vuelve a comer cordero, se descorcha una botella de vino, en fin, es un libro narrado, es una conversación narrada y reinventada literariamente. Yo no he transcrito, bueno, Emma Nogueiro, que ha sido la persona que ha pechado con la tediosa tarea de grabar todas las 30 horas de conversación y luego trasladarlas a negro sobre blanco, pero yo he cogido todo eso y lo he vuelto a reescribir de arriba abajo, mezclando por aquí, ordenando, desordenando, etcétera, con objeto de darle, bueno, esta estructura literaria que es lo que en definitiva puede enganchar al sector. Hombre, es que si no sería insoportable como conversación por ahí, pero hay que reconocer tu mano literaria que ya está allí para hacerlo de lectura agradable, sin lugar a dudas. Vox nace el 17 de diciembre de 2013 y en principio entre, bueno, muy poca aceptación, al contrario de lo que pasó con Podemos. Sin embargo, es en vista alegre cuando estalla. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no al principio y después sí? Es el reconocimiento a Vox. Curiosamente, el fenómeno tiene cierto paralelismo con el de Podemos. A Vox lo están votando, entre otros, los ciudadanos enfadados, los ciudadanos exhaustos, los ciudadanos decepcionados por el PP, la gente derecha, los rebotados del PP, pero también le va a votar gente de Podemos, porque los enfadados siguen ahí. Podemos ha defraudado también a sus electores. Podemos tampoco tenía una carga ideológica, tenía una carga ideológica muy clara por parte de Pablo Iglesias y sus líderes, pero no por parte de los votantes. El movimiento de los indignados era realmente un movimiento transversal, era un movimiento, no era un partido político. Vox es también un movimiento que se está convirtiendo en un partido político, porque así lo exige el juego democrático, pero es un movimiento y además es un movimiento que recorre el mundo, no es un movimiento exclusivamente español. El mismo mecanismo, en fin, el mismo huracán que está poniendo todo el mundo patas arriba, es el que motivó el triunfo de Trump en Estados Unidos, el que llevó al Brexit, a Bolsonaro, a Duterte, a Salvini en Italia, a Marine Le Pen en Francia, a Orban en Hungría, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como decía la internacional comunista, el mundo va a cambiar de base, el mundo está cambiando de base. Mira la épica, Javier. Ya veo. Terminó la lírica. Terminó la lírica. A lo largo del libro hay constantes referencias a Ortega, sobre todo, también a Machado, a Unamuno. Santi Abascal es un hombre leído. Bueno, es un hombre moderadamente leído. Es un hombre que tiene una cultura media tirando alta, pero él mismo lo dice. Él es cuando cuando se define como guardabosques y yo estoy convencido de que dice la verdad. Santi, el destino de Santi, igual que el mío cuando se me cruza este libro y dejo de escribir algo corredor, el destino de Santi que era un destino de guardabosques por la cifra y en Amurrio, que es lo que a él le gustaba, ir a pasear por los bosques cercanos a Amurrio, ahí en la provincia de Álava, escuchar el canto de los ruiseñores, de los jilgueros, de las oropéndolas, etcétera, y convertirse en una especie de ornitólogo. Eso es lo que a él le habría gustado, pero de repente un día, y es quizá el momento más dramático, desde luego, de la vida de, el momento estelar, para decirlo con palabras de Stefan Sly, de la vida de Santi Abascal, es cuando, siendo un niño de nueve años, estando con su padre, amenazado por ETA, lo mismo que su abuelo, lo mismo que el resto de su familia, ve cómo matan al cartero de Amurrio, no es que maten a un diputado, no es que maten a un concejal, no es que maten a un señor del PP o del PSOE de un partido político, es que matan al cartero, al que él conocía, al que él conocía, que era amigo suyo, un cartero en principio es amigo de todo el mundo, es el que lleva las cartas de los novios a las novias, de las novias a los novios, de los que se han ido a la mili a sus papás, de sus papás a los que se han ido a la mili, de los amigos, tal, entonces, claro, recibe un impacto tremendo y en ese momento decide, no decide convertirse en un político, decide luchar para que las ideas que han conducido a eso desaparezcan de la faz de España y llevar otro tipo de ideas, entonces, lo que diferencia a Santiago Abascal, lo que a mí me cautiva en Santiago Abascal, aparte de otras virtudes que las tiene, es que no pretende llegar a la Moncloa, mira Javier, yo tengo 82 años, he vivido, como sabes, en muchos países, he hecho, he pasado prácticamente por todo lo que puede pasar a un ser humano y nunca he conocido en ninguna parte del mundo, ni en Japón, ni en la India, ni en Estados Unidos, ni en Kenia, ni en Senegal, ni en los mil países que he vivido un político que no quisiera llegar a la Moncloa, por así decir, al poder, a veces lo hacían con honradez, a veces lo hacían de forma corrupta, a veces lo hacían con más denuedo, con más esfuerzo, con más sinceridad, otras veces no, pero siempre buscaban el poder, todos, y la única vez que yo me encuentro con un político que no quiere llegar a la Moncloa, lo que quiere es que sus ideas lleguen a la Moncloa, que es cosa bien distinta, permanecer oculto, ¿es a partir de la muerte del cartero de Amurrio cuando él decide dejar de ocultarse, formar parte de una vida pública y por tanto renunciar a esa felicidad? Bueno, sin duda alguna, pero inicialmente, a los nueve años uno no tiene lucidez suficiente para darse cuenta de eso. De acuerdo, permíteme la licencia, con el tiempo, efectivamente, sí. Hombre, es como, mira, me has citado a Epicuro, probablemente sabéis por qué me lo citas, Epicuro es uno de mis filósofos favoritos, y yo cuando me preguntan quién soy yo, yo digo, yo soy un fracasado, porque yo lo que toda mi vida he querido desde que era niño es vivir oculto, Epicuro cifra la felicidad en vivir oculto, realmente la persona que consigue vivir oculta está dando grandes pasos hacia la felicidad. Pues será tu único inconveniente para la felicidad porque tú has vivido como te ha dado la gana. Sí, pero no para dejar de vivir oculto, oye, yo fui un hippie, hippie happy, hippie feliz, hasta los 42 años tuve la desdicha de que publico Gargos y Siavides, un libro que estaba destinado a no aparecer siquiera, difícil de editar, difícil de leer, grueso, caro, raro, etcétera, y se convierte en un exitazo. Y se me cruza igual que, afortunadamente, de manera incruenta, no como en el caso de Santi y del cartero de Murrio, se cruza el destino conmigo. Bueno, y a Santi, por supuesto, que le ha pasado eso. Y si Santi, hombre, Santi ahora está, yo lo veo, lo sigo viendo de vez en cuando, incluso en medio de esta campaña electoral, que el pobre anda zarandeado aquí para allá, y lo veo, hombre, que está agobiado, es que vas con él a los toros y es que lo tocan, lo tocan como... Como los zaragozanos van a tocar el manto de la pirarica el día del 12 de octubre, ¿no? Claro, porque él tiene eso que le falta a los demás políticos. Enciende ilusión, enciende esperanza, enciende emociones y la gente acude a él y dice, no nos falles, Santi, no nos falles, no nos falles, por favor, no nos defraudes tú también. Bueno, esta es la dimensión que le falta a otros políticos como Casado, como Rivera y no digamos ya como Pedro Sánchez, claro. Santi Abascal es el único político que reconoce que hay cosas que no sabe. ¿Honestidad o inocencia? Bueno, acabas de citar, bueno, las dos cosas, es decir, siempre hay algo de inocencia en la honestidad y hay algo de honestidad en la inocencia. Pero eso no sé, hay otra gente en el partido que se encarga, no tengo por qué saber de todo. Esa es la segunda gran virtud de Santi Abascal, en fin, la segunda gran virtud que me ha cautivado, en el que es capaz, en este mundo de todólogos en el que no ya los políticos sino los periodistas, en fin, el señor que está en la taberna tomándose, todo el mundo sabe de todo y todo el mundo opina sobre todo, él tiene el coraje de decir, no, perdona, yo de esto no sé nada, ya sabré si llevo al poder. Efectivamente, un político no tiene que saber de todo, un político no tiene que ser Aristóteles, Leibniz, Newton, químico, físico, científico, de todo, un político lo que tiene que tener es pocas ideas claras y ser capaz de llevarlas a cabo y de rodearse de un equipo, sí, de filósofos, de científicos, de biólogos, de registradores de la propiedad, incluso, y esto va con segundas, de notarios de lo que sea, es decir, elegir bien sus colaboradores y entonces ir haciendo camino al andar a medida que los problemas cuya solución él desconoce se vayan planteando y él hará todo lo posible apoyado por asesores y apoyado por gente que sepa lo que se trae entre manos para resolver los problemas, eso ha sido siempre un político. Volvemos a Ortega, ¿estamos asistiendo a la rebelión de la chusma o a la dictadura progre de unos pocos, como decís en estas conversaciones? Bueno, España se ha convertido en dos cosas, una, la progreclacia, que es lo que ha imperado desde que muere Franco hasta nuestros días, la progreclacia, que es el mayo francés en definitiva, se ha hecho dueña de la política española, de la socialdemocracia, diciéndolo en palabras de uso más común, entonces, bueno, todos los partidos políticos eran y siguen siendo socialdemócratas y por supuesto el Partido Socialista, pero incluso Podemos, por supuesto también el PP, todos socialdemócratas, y entonces, pensamiento único, y entonces de repente surge alguien que no es progrecrata y al mismo tiempo la democracia, es decir, el triste destino aciago de la democracia es que antes o después, y esto ya lo decían los griegos, termina convirtiéndose en oclocracia, bueno, crocracia no es una palabra que el común de los mortales que nos esté viendo ahora entiende, significa literalmente el gobierno del populacho, el gobierno de la chusma, ¿por qué? Por el clientelismo, cada cuatro años hay que renovarlo todo, los políticos quieren mantener el poder, entre tanto han surgido las tramas de la corrupción, entonces tienen que repartir al piste, decir que van a repartir al piste, que luego no llegará nunca para conseguir votos, y entonces se abren las puertas a gente que no tiene absolutamente ningún criterio y que es capaz, por ejemplo, Dios no lo quiera, de dar a Sánchez una mayoría parlamentaria o por lo menos una relativa mayoría parlamentaria que le permita seguir anclado del poder, realmente cuando uno asiste, no es cuestión de ser ni enemigo ni amigo del partido socialista, no es cuestión, Javier, de ser ni de derechas ni de izquierdas, es decir, hay políticos escalofriantes, así sean de derechas, así sean de izquierdas, por su cinismo, y Pedro Sánchez es evidente que es uno de ellos, entonces, verdaderamente a mí me estremece la posibilidad de que pasado mañana arrojen ese resultado que muchas encuestas están diciendo que va a permitir seguir gobernando al político más cínico que yo he visto en la vida. pero también estamos asistiendo a otro término tampoco habitual, la enantrotropia de la que habláis de ir en contra de lo establecido, eso justificaría a Podemos, podría justificar a Vox o justificaría muchas cosas de nuestra política actual. Bueno, eso también viene de la noche de los tiempos, viene del áclito, el que inventa la dialéctica es el áclito, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, y en fin, y todas estas cosas, y luego, llevado al terreno de la física va a ser Newton el que establece la ley de acción y de reacción, toda acción genera una reacción y a su vez toda reacción genera otra acción, que en definitiva es Hegel, tesis, antítesis, síntesis, bueno, entonces, evidentemente, después de 50 años de progreclacia, el columpio de la historia, como decía Rubachov, en el cero del infinito oscila y se va a la otra parte, y luego ya llega un momento si todo va bien en que la historia se equilibra un poco y se alcanza el famoso término medio que también pontificaba Aristóteles, y ahí estamos, pero es que es muy curioso como ese concepto que siempre se dice nada nuevo bajo el sol, y es verdad, nada nuevo bajo el sol, pero en el mismo tiempo hay como este prestigio de lo que es nuevo, el cambio, lo nuevo siempre es mejor que lo antiguo, no es verdad, lo antiguo, lo arcaico puede ser mejor que lo nuevo, es decir, cuando se acusa a Santiago Abascal, es la España casposa, es la España rancia, es la España que ya existía, de los toros y de la caza y de no sé qué, de la reconquista y de no sé cuánto y de matar moros y tal, bueno, un momento, en esa España había cosas buenas y cosas malas, no es malo volver al pasado y ese es el concepto al que tú te acabas de referir. Has mencionado a Hegel, Santiago Abascal se define como hegeliano también, ¿lo es? No, no, no se define como hegeliano. Sí, en un momento del libro dice, yo soy muy hegeliano, dice él, en un momento le digo yo, no recuerdo, yo creo que soy yo el que se lo digo. Bueno, y él se pone un poco de uñas, hombre, porque Santi, Santi es una persona, hombre, muy de derechas, por así decir, entonces el nombre de Hegel, Hegel al fin y al cabo ha inspirado el pensamiento marxista también, Entonces se pone un poco de uñas, igual que el propio nombre de Ortega, lo pone un poco de uñas porque Ortega, Ortega analiza, describe y vaticina, lo que es peor, la invertebración de España y efectivamente España ha llegado a desvertebrarse ahora más que... Pero claro, justamente tú a él le colocas en lo contrario, en la vertebración de España. Sí, pero él es más un amuniano, claro, ¿por qué? Porque él se mueve en un territorio mucho más de emociones que de análisis, que de ideas, que de filosofía, claro, Ortega es un analista, en cambio un amuno es pura emoción, un amuno es el que dice, yo soy, como soy vasco, soy doblemente español, por vasco y por español, y es el que llega incluso a hablar de que hay que españolizar Europa y no europeizar España, entonces él se siente mucho más cerca de un amuno que de Ortega, a Ortega no te quedas que le gusta demasiado a Santiago Abascal, el título lo he puesto yo, no lo ha puesto él. Hombre, ten en cuenta también que yo me comprometí con él, puesto que yo, por supuesto, iba a volver a reescribir de arriba a abajo todo lo que él me dijo, yo le dije, bueno, yo antes de entregarle el libro al editor, cuando ya esté escrito, lo voy a someter a tu consideración por si quieres corregir algo, porque yo comprendo que charlando con una botella de vino en medio, a todo el mundo se le calienta la boca. ¿Tocó algo? ¿Ha tocado algo? Sí, pero muy poquito, me ha corregido ocho o diez frases, ocho o diez adjetivos, en fin, un poco así excesivos, pero no, prácticamente no te parece. Tú no puedes esconder que a ti te gusta el personaje, se destila de las páginas de tu libro, aunque anuncias que pretendes ser ecuánime en estas conversaciones, pero ¿sientes que has sufrido el síndrome de Estocolmo con tu secuestrado? Bueno, yo. Tú, hacia él. No, porque, hombre, has claudicado, te has subyugado. No, ese síndrome de Estocolmo en cierto modo ya existía. El calor, íbamos juntos a los toros, paseábamos, comíamos juntos, todo, ya estaba. Y la amistad, que es la amistad en definitiva, una especie de síndrome de Estocolmo. Yo no lo he secuestrado, yo lo he invitado como he invitado a otras personas, mucho menos conocidas que la, venir a mi casa y estar allí, pues un día, dos, algunos van queridos, ellos sabrán. Y hospitalidad. No, no, síndrome de Estocolmo no ha habido. Hombre, la verdad es que si tú, lo que sí hay es un tono abiertamente amistoso, un tono hospitalario. Oye, allí hemos sido siempre gente hospitalaria, si yo recibo a alguien en mi casa lo voy a tratar bien. Pero eso no quiere decir que si tú analizas el libro, hombre, hay muchas cosas en las que se han teyó y sentimos. Yo, desde luego, voy mucho más lejos que en muchas cosas. La España de los toros, de la caza, de las banderas, ¿es una España de tópicos o una España de símbolos? Bueno, pero es que, las dos cosas, pero es que los símbolos acaban convirtiéndose en tópicos. Los símbolos proceden, bueno, de las viejas costumbres de un pueblo, de una cultura, y van poco a poco acuñando, en fin, fraguando en tópicos. Es verdad. Yo lo cito, la frase esta, el verso este de Antonio Machado de horas de escuchar las viejas palabras que han de volver a sonar. Esas viejas palabras, eso que nos parecen tópicos y que son tópicos, un tópico es algo que se repite muy a menudo. Entonces, evidentemente, el tópico de los toros, el tópico de la caza, el tópico de la copla, el tópico de la reconquista, el tópico de la guerra de la independencia, el tópico del descubrimiento de América, se repiten machaconamente a lo largo de la historia y acaban creando una especie de trama, un territorio en el que todo eso efectivamente brota como tópico y se mantiene, se mantiene, se mantiene y no desaparece. Nunca es el disco duro de los pueblos. Pero son los miembros con los que se ha construido la España carpetobetónica y también el concepto de la derecha en España. Bueno, es que no, esa vinculación de esos tópicos, de esas tradiciones, de eso que acusan de ranciudad con la izquierda, eso es estúpido. Eso es como decir que si los toros son de derechas o de izquierdas o es como decir que el paso doble es de derechas o de izquierdas o que la Pantoja, por decir, el primer nombre que se ve bien al ambiente es de derechas o de izquierdas. No, no, son de siempre, no son ni de derechas ni de izquierdas. Mira, por lo pronto, Javier, ya basta de derechas y de izquierdas. Yo que he vivido 30 años de mi vida en culturas asiáticas, africanas, sudamericanas, de todo tipo, sobre todo, es decir, donde hay un fondo cristiano hay izquierda y derecha porque como ya dijo Toynbee, la izquierda, el socialismo, es una secta o una herejía del cristianismo, donde no existe ese fondo cultural genérico difuso que es el cristianismo, como puede pasar en la India, como puede pasar en Japón, en China, o incluso en el África Negra, etc., no hay izquierda ni derecha. A mí nadie nunca, pero cuando digo nadie quiero decir nadie, nunca, ha pronunciado delante de mí las palabras izquierda o derecha y así fuera mi interlocutor, un profesor de universidad, en fin, o un albañil que se estaba tomando una caña a mi lado. Eso está muerto. Eso es como hablar de huelfos y jibelinos. Tú sales a la calle y pregúntale por los huelfos y jibelinos. Oye, los huelfos y jibelinos fueron a la derecha y a la izquierda de la Italia, de la Florencia, Pero entonces, ¿por qué a los españoles nos cuesta tanto sacudirnos de este concepto de derecha y izquierda? Porque a alguien le interesa mantenerlo. Por culpa de los políticos. ¿A alguien le interesa lo de las dos Españas? El maniqueísmo, el maniqueísmo. Los políticos viven del maniqueísmo. Igual que, tú concibes el fútbol sin rivalidad entre el Madrid y el Atlético entre el Barça y tal. No, hace falta rivalidad. Pero ahí me estoy mojando más. Hay que faltan dos equipos que se enfrenten. ¿A qué lado le conviene más? ¿A la izquierda española le conviene más desenterrar a esas dos Españas de la guerra civil? Puesto que se consideran herederos del bando bueno, no del bando malo. Les conviene más porque esa España ha sido demonizada por los otros. Entonces, en la medida en que ha sido demonizada por los otros, han dejado el territorio libre. Es un regalo que les hacen. ¿Qué está pasando ahora? Que vuelve todo eso. Pero no es que vuelva atallido por la política, vuelve atallido por la gente. Es decir, los toros vuelven a renacer. En fin, todas estas viejas palabras de Antonio Machado están volviendo a sonar porque son el eco de nuestro subconsciente. Es lo que hemos sido siempre. Los pueblos tardan, repiten siempre su historia. Tú fíjate, por ejemplo, ¿qué pasa en Egipto? En Egipto tienen un faraón, al Sisi. ¿Qué pasa en Rusia? En Rusia tienen un zar, Putin. ¿Qué pasa en China? ¿Qué pasa en Italia? ¿Qué era Berlusconi? Berlusconi era Tiberio en Caprio. Berlusconi era un emperador romano. Entonces, eso tarda, ese disco duro de los pueblos y tarda mucho en desarraigarse si es que se desarraiga. Y eso es lo que hemos dado en llamar a España Eterna. No más ni menos. ¿Cómo pierde el Partido Popular el tarro de las esencias que permite el nacimiento de un partido como Vox? ¿Qué es lo que hace tan mal Mariano Rajoy para después de haber sido revalidado con esa mayoría absoluta para combatir el periodo del zapaterismo, hace que sus votantes que le apoyaron masivamente le abandonen y sea necesaria la creación de un nuevo partido? Bueno, sus votantes lo abandonan porque es el que abandona a sus votantes. Rajoy incumbe todas y cada una de las promesas electorales empezando por la de los impuestos, empezando por defender la unidad de España. Lo que va a suceder pasado mañana, la gente tiene que darse cuenta de que estas no son unas elecciones más en las cuales se está eligiendo un determinado modelo político, administrativo, cultural, social, fiscal, etc. No, se está eligiendo algo más. Es decir, si los llamados tres partidos trifachitos no consiguen mayoría absoluta para gobernar, sencillamente eso que Ortega definía como un proyecto sugestivo de vida en común, que es el concepto de la nación, que es el concepto de la patria, que es el concepto de la comunidad, eso se trunca, eso termina, la historia de España termina, España se desgaja irremediablemente porque desde luego en ningún caso salga el elector por donde salga va a disponer Sánchez de mayoría absoluta para gobernar en solitario. Va a tener que apoyarse inevitablemente en un partido como Podemos y con el apoyo de partidos independentistas y separatistas que naturalmente le van a exigir un peaje, le van a pasar el plato de las limosnas, entonces eso significa indulto para los presos catalanes, significa referéndum, significa que termina el proyecto de España como proyecto sugestivo de vida en común, eso lo tienen que tener muy claro las personas que acudan a las urnas el próximo domingo, que no están votando un sistema determinado para más o menos durante cuatro años organizar las cosas, mal que bien, no, no, están votando la continuidad de un proyecto histórico que dura desde hace miles de años. Pero Pablo Casado se ha visto incapaz de recomponer lo que había roto esta etapa de Rajoy y recuperar ese tarro de las esencias en el PP. Bueno, vamos a ver lo que pasa, Pablo Casado es un buen político, yo tengo buena opinión de Pablo Casado, me parece que es un hombre honrado, es un buen orador, es un buen político, pero claro, tiene una remora tremenda, tú ya sabes que a los legionarios cuando los castigaban, les colocaban una mochila cargadas de piedras para que hicieran, en fin, todos los trabajos cotidianos con el peso de las piedras, bueno, pues claro, Pablo Casado llega a la política, consigue milagrosamente ganar las primarias del PP, pero llega con la mochila de Rajoy, y claro, Rajoy es un señor que ha tenido la mayoría absoluta más alta que ha existido en este país, que ha podido hacer absolutamente de todo, que ha podido arreglar todos los problemas pendientes que nos había dejado Zapatero, y no hace absolutamente nada, no solo no hace absolutamente nada, sino que los agrava, porque es que en este país es sorprendente, Javier, que por lo general hay alguna excepción, afortunadamente, cada nuevo presidente hace bueno a la anterior, Zapatero, o espantoso, bueno, pues llega Rajoy y lo mejora, Rajoy nos parece espantoso, y llega Pedro Sánchez y ya lo mejora, pero muchísimo, bueno, esperemos que no siga esta racha, entonces claro, es decir, el votante del PP ha desertado en masa, entonces Pablo Casado, el pobre, en unos cuantos meses tampoco puede reconstruir eso, además claro, un partido político, tú lo sabes mejor que nadie, está lleno de intereses creados, está lleno de tramas, es decir, no es libre de echar a todo el mundo, de hacer tablas rasas, etcétera, y de hecho, mal que bien, pues ha estado ahí aleteando todavía Soraya y la Cospedal y sigue Feijó y sigue Maroto y siguen tantos otros que son las piedras que los legionarios llevan sobre sus hombros que es la rémora del PP, claro, eso le va a costar mucho trabajo, a mí me parece esto que ha dicho, bueno, hace muy pocos días Santi Abascal, de que es posible que después de las elecciones se disuelva como un azugarillo el Partido Popular, es posible, ha pasado, procesos similares han ocurrido, algunos de ellos muy recientes, con los socialistas en Francia o con los socialistas en Italia, algo más distanciado en el tiempo, entonces es posible como Casado no consiga un número de votos necesarios, el PP se disuelve y naturalmente entonces ya Vox es aupado a la cumbre del Himalaya porque todos los votos del centro derecha en España se los lleve a él, tanto más cuanto que Rivera, claro, Rivera tiene un corazón socialdemócrata, no lo puede esconder, entonces no sabes dónde mira, un día mira hacia la derecha otro hacia la izquierda otro hacia el centro otro hacia arriba otro hacia abajo comete roles verdaderamente sorprendentes como lo de Valls, en fin, el francés este ahí candidato nada menos que a la alcaldía de Barcelona, la alcaldía de Barcelona como la alcaldía de Madrid son batallas cruciales en esta guerra de la política, entonces yo creo que Ciudadanos va a descender notablemente y que el PP ya veremos, ya veremos. ¿Pero es el de Vox un voto racional o emocional? Es fundamentalmente un voto emocional, claro, pero bueno, es que la gente vota por emociones, es que la gente en definitiva, la última palanca en la democracia de un elector es la defensa propia, entonces si tú eres un señor aficionado a los toros y te están llamando asesino y te cierran las plazas de toros y ya aparece un político y dice, oye, que yo le voy a permitir que siga yendo a los toros van a votarle, a lo mejor solo por ese argumento y esto vale también para un cazador o vale también, no sé si has oído hablar de la ley de mascotas deligante que ha hecho el PP en La Rioja, con la cual vamos, tienes que prácticamente se aplica la famosa ley de la patada en la puerta de Corcuera para que un inspector, en fin, del cuidado, se maltratas a tu animal o si el gatito tiene la arena abierta. Ese señor reacciona y dice, oiga, no, que yo quiero vivir en paz con mi gato, con mi perro, con mi periquito, con lo que sea, entonces claro, ese es uno de los talentos porque sale dentro a Santiago Abascal, eso es la libertad individual, eso es el derecho a ser el que tú eres, eso es el derecho a vivir en paz con tus vecinos pero al mismo tiempo vivir como a ti te gusta vivir sin por ello infringir las elementales normas de convivencia, entonces claro que es un voto emocional, por supuesto que sí. Es de suponer que después de ese voto emocional, después de pasado mañana, estarán condenados a entenderse Vox y Partido Popular. ¿Ha sido excesivo el ataque contra la derechita cobarde, el maricón Plejines y todo eso? Bueno, esas cosas ya sabes que cuando ya... O es política y más, o es taña las heridas. Se sabe, penaltis que se tiran pero luego cuando termina el partido bueno, pues siguen jugando en el mismo césped. todo eso lo olvidan seguro. Tendrán que pactar, no tienen más remedio que pactar si llegan a sumar los votos suficientes para formar gobierno. Ahora, si no llegan a formar esos votos, apaga y vámonos. Es decir, lo que va a pasar en este país va a ser vamos a ver cosas realmente muy graves y por otra parte, oye, es que también no es solo la cuestión. En las propuestas de Vox naturalmente que hay una serie de propuestas utópicas que no se van a poder aplicar nunca no vas a conseguir tu propuesta utópica pero te vas a acercar a ella. Desde ese punto de vista Vox ya ha ganado las elecciones porque ha obligado a todo el mundo a resituarse desde Vistalegre, con posterioridad a Vistalegre todos, el Partido Socialista, Podemos, el PP, Ciudadanos, todos se han recolocado y en el caso del PP ha tenido prácticamente que hacer suyo todo el programa de Vox. Entonces, claro, el votante yo me imagino que iba a elegir la copia o la original. Es que Vox no es la copia. Vox es la original en estos momentos y el PP es la copia. Entonces, no solo es la cuestión evidentemente, por ejemplo, las autonomías. Bueno, no se puede desmantelar de arriba abajo en un pispás el estado de las autonomías porque eso, entre otras cosas, requeriría que Vox tuviera dos terceras partes. Pero merece una reconsideración seria. Claro, por lo menos recuperar las competencias de sanidad, de interior, de justicia y de educación, sobre todo la de educación. Eso sí se puede hacer. Pero luego hay otras cuestiones no menos importantes porque yo ya sé que si digo que España no es un estado de derecho y el otro día me lo reprovechó un colega tuyo en una entrevista en Valencia y dice, claro, estás diciendo lo mismo que dicen los separatistas catalanes. Bueno, sí, pero la verdad es la verdad la diga Gámez no es su porquero y yo lo digo por distintas razones. Yo digo que España no es un estado de derecho en primer lugar porque este es un país donde sentencias del Tribunal Supremo no se aplican, que es verdaderamente inconcebible. Todo lo que está pasando en torno al proceso, la posibilidad de indultar, oye, personas que han cometido el delito más grave que se puede cometer en democracia, que es el de la sedición, que es el del golpe de Estado, bueno, está ahí aleteando la posibilidad de un indulto, pero luego hay otras dos leyes al menos que conculcan absolutamente las normas más alimentarias de la democracia. Una es la ley de memoria histórica que discrimina como mínimo la mitad de los españoles. Todos sabemos que al menos la mitad de los españoles tienen una idea de lo que fue la República, de lo que fue la Guerra Civil y de lo que fue el franquismo completamente distinta a los que tienen la otra mitad. Entonces, tú no puedes elaborar leyes que afectan al contenido de tu conciencia en función de media España fastidiando a la otra media. Presunción de inocencia, no somos todos iguales ante la ley y peor aún es la ley de violencia de género porque evidentemente hay una cosa, hay que aplicar el código penal y ya está. Si todas las demás leyes sobran, código penal, quien comete un delito, un delito de maltrato, un delito de agresión, un delito de injuria, si no digamos ya un delito de asesinato, tiene que ser castigado y que caiga sobre todo el peso de la ley, pero da igual que sea hombre, mujer, musulmán, cristiano, chino, o tentote, da exactamente igual. Este género está discriminando hoy a la mitad de los españoles porque a la mitad de los españoles son varones y no son mujeres. Con eso hay que terminar y eso el único que se atreve a proponerlo es Santiago Abascal y es el voto del sentido común. Cualquier persona que tenga sentido común, esto no es ser de derechas ni de izquierdas, al contrario, esto es ser demócrata, esto es aplicar la presunción de inocencia y ser todos iguales ante la ley. Luego ya, fuera de la ley todos somos diferentes afortunadamente, pero ante la ley tenemos que ser todos iguales. Oye, y si la nación es, como decís aquí, la suma de los muertos, los vivos y los que nacerán en ella, ¿hacia dónde va nuestra nación? Bueno, eso es una idea muy bonita de Santi que a mí también me gusta mucho. Yo, en realidad, a pesar de haber escrito tanto sobre España, no lo tenía tan claro. Cuando él me lo dijo, bueno, tuvo una especie de iluminación. Es decir, no somos solo nosotros, tú, yo, los que estamos vivos ahora, uno con 82 años como yo y otros con 15, es la herencia recibida, pero es también los que llegan. Es también, no solo mi hijo de cinco años, sino es que son también mis nietos, incluso mis bisnietos los que no han nacido, claro, claro, eso es un concepto verdaderamente muy bonito y, en fin, y que sobrepasa con mucho los niveles normales de la política, de la economía y de todo esto. Claro, a mí me gusta mucho ese concepto. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de tres días encerrado con Abascal? ¿Algo que no sabías? ¿Algo que no esperabas? Bueno, hombre, me ha sorprendido, en fin, para decirlo en un tono completamente amistoso, que Santi Abascal es un poco de pueblo. Claro, yo soy un cosmopolita. De Amurrio. Claro, es de Amurrio, tienes el guardabosque, entonces, claro, le sacas a relucir cuando yo, bromeando, le digo, oye, venga, tómate una galletita de marihuana. Oh, no, no, yo no voy a tomar nunca eso, me basta con el vino tinto, ese tipo de cosas. Claro, pues imagínate, yo soy, esa, en fin, esa antinomia que se produce entre el hombre de costumbres morigeradas y yo, que me defino como un libertino disoluto, bueno, pues eso me iba sorprendiendo, ¿no? Porque, claro, yo me muevo en un ambiente donde nadie se va a sorprender por tomar media galletita de marihuana o por, en fin, tener relaciones extraconyugales y cosas así, él sí se sorprende y está en su derecho. Entonces, fíjate que él, yo lo de las costumbres morigeradas lo había dicho antes de encerrarme con él en Castelfrío y él no conocía la palabra y me lo dijo él y me lo dijo, oye, yo es que eso de morigeradas ¿qué significa? Entonces yo le expliqué lo que significa costumbres morigeradas y bueno, pues eso que sea una persona pervene o una persona decente y tal, sí, claro, claro que sí, tú eres eso, tú eres un libertino y yo no y tú fumas porros, bueno, yo no fumo ya porros, en fin, bueno, eso resultaba sorprendente pero es que es bonito, es que está bien que en un país haya gente como él y gente como yo, ¿no? Él dice que es tímido, ¿se le nota realmente? Sí, sí, se le nota, se le nota. Ahí viene un poco esa volcación de ser guardabosques y encerrarse entre sus árboles. Sí, hombre, yo sé que a la hora de tener que salir en un meeting delante de dos mil personas, hombre, él no le gusta, él no le agrada, él se siente intimidado, a mí me pasa igual, yo llevo toda mi puñetera vida haciendo programas de televisión y te aseguro que a mí me horroriza la sensación de estar hablando delante, no te digo ya delante de mil personas, a lo mejor delante de cien mil o delante de tres millones, lo que pasa es que somos falsos tímidos y es verdad que ya cuando salimos a escena, cuando pisamos la tarima, bueno, pues ahí nos crecemos, lo mismo le pasa a los toreros, todos los toreros están acojonados antes de torear, están cerúleos, pálidos, en capilla, como suele decirse, mirando al techo, no comen, no tal, pero llega un momento cuando ya sale el toro y están frente al toro, se crecen, se crecen. Hombre, el valor no es la ausencia del miedo, es la capacidad de superarlo y de enfrentarte a él. Sí, él es un gran tímido, sin duda alguna, pero se sobrepone a la timidez. Fernando, el voto es secreto, yo no sé a quién vas a votar, no sé por qué me da que vas a votar a Vox, mi pregunta es, ¿hubieras votado a Vox incluso antes de haber hecho este encuentro de tres días con este hombre? Bueno, curiosamente, cuando yo conocí a Santi, yo ya publiqué varias columnas de estas de Lobo Feroz, que escribo para el mundo desde hace mucho tiempo, y yo ya apoyé a Vox en las elecciones anteriores a esta, que mañana se va a producir, pero también caí yo en la trampa en aquellos años del famoso voto útil, yo decía, bueno, no va a llegar a nada, no va a llegar a nada, no va a llegar a nada, más vale concentrar, más vale votar al PP, y tal, es una trampa, lo del voto útil, en primer lugar, porque no sabemos lo que va a pasar, y en segundo lugar, porque un ciudadano no tiene por qué meterse en esos tejemanejes de los políticos de contabilidad, de la ley de OND, de las circunscripciones, de va a perder los dos votos de Soria o el voto de Soria, eso lo tienen que hacer los políticos, y normalmente lo tendrían que no lo que tiene que hacer es votar el político que mejor encarne las ideas del ciudadano con el que más de acuerdo esté, entonces el voto útil sencillamente es un voto inmoral, hay que votar aquel con el que estés de acuerdo, y luego ya se verá, entonces claro, este chaparrón de encuestas que estamos sufriendo desde hace ya un par de meses es tremendo, va directamente contra la democracia, porque los políticos están continuamente modificando sus ideas, su forma de pensar, su programa, en función de lo que le van diciendo las encuestas, no señor, un político lo que tiene que hacer es proponer su forma de pensar y no enterarse de si se va a contar o no con la aprobación, ya se verá, ya lo dirán las urnas, entonces está todo falsificado por esto. Y tú eres el nuevo ortega. Ahora, yo nunca he entendido, Javier, lo del voto secreto, si estamos en democracia, no es un delito, por supuesto que en España sí es un delito, si tú eres de derechas y votas a la izquierda te van a poner a parir los de derechas y viceversa, por supuesto, pero eso solo pasa en España, a mí por ejemplo, esto y otro día... Hay radicales que van a pueblos en Cataluña a señalar en cadenas de televisión, aquí viven los que votan a Vox, pero es que en teoría un señor puede votar a cualquier partido del arco democrático, ¿no? Y entonces, ¿por qué tiene que ser secreto el voto? Tú fíjate, por ejemplo, yo lo contaba el otro día en una columna, no tiene ninguna importancia, esto es una anécdota insignificante, pero este libro mío, hay librerías que, por miedo a las personas que entran allí, a lo mejor arman un alboloto o tal y cual, lo venden, igual que se vendían las obras de Jean-Paul Sartre, bajo Franco, debajo del mostrador lo tiene, no digo que sean muchas, pero hay algunas. Bueno, es sorprendente que esto siga sucediendo después de 40 años de democracia. Igual hay que ir a blanquearla, a ver si lo tiene. Es gente que entre en una librería, que se supone que sí entre en una librería, hombre, es gente ilustrada, que se lea y maneja. Lo que te preguntaba, tú eres el nuevo Ortega, ¿estás vertebrando lo que él denunció como invertebrado? Bueno, yo soy muy ordenoso y nuevo Ortega, por favor, Ortega es seguramente el pensador más importante de la historia de España, pero, hombre, soy orteguiano, claro, soy orteguiano, y desde ese punto de vista, hombre, toda mi preocupación por España es una preocupación de reyes orteguiana. ¿Y es Santiago Abascal la aguja y el hilo con la que se puede descoser lo que Ortega dijo que estaba descosido? Bueno, eso lo vamos a ver. Es decir, yo tampoco puedo jugar tanto a profeta. Yo confío en que Santiago Abascal sea un hombre providencial y la gente ve en él un hombre providencial. Hay una dimensión mesiánica verdaderamente en Santiago Abascal. Ahora, luego los mesías, pues, cuando llega el momento de subir a la cruz o de no subir a la cruz, a lo mejor se vienen abajo, ¿no? Ya veremos. Bueno, España es un país muy difícil, muy difícil de gobernar, verdaderamente. Es decir, ya sabes que De Gaulle decía que era muy difícil gobernar Francia porque era un país con 300 quesos. Bueno, España es un país tribal, España es un país, en fin, muy africano, dicho sea entre comillas, en este sentido, lo de que África empezaba en los Pirineos, que tanto tiempo se ha dicho, es que es verdad. Es que aquí García Lorca definió perfectamente la situación cuando escribió, en un contexto completamente distinto y refiriéndose a otras cosas, aquello de aquí pasó lo de siempre, murieron cuatro romanos y cinco cartagineses. Entonces, 50 años y bueno, vas descubriendo algo que es un frío dato histórico, no me lo invento yo y es que España es el país que más guerras civiles ha tenido en toda la historia universal. Entonces, estamos continuamente en guerra con nosotros mismos. Se habla de las Españas, nadie dice las Francias, los japones o las Dinamarcas. Recuerda lo que dijo Bismarck, de que éramos el pueblo más poderoso del mundo porque tras cinco siglos de intentar autodestruir no lo conseguíamos, ni a tiros. Y eso sigue Villanueva arriba, Villanueva abajo, ahí seguimos. Fernando Sánchez Dragón, te tengo que pedir perdón, hoy te tengo que pedir perdón, porque los genios como tú tenéis un punto de vanidad y hoy no hemos hablado de otro que a lo sumo has asumido como un personaje tuyo, se llama Santiago Abascal, quizá un día sea presidente del gobierno de España y si no, ha sido un hombre que ha sacudido las conciencias de muchos españoles. Y yo habré arrimado un poco el hombro para que eso suceda y en cualquier caso no me pidas perdón porque si hay algo de lo que estoy cansado es de ser drago. Llevo 82 años siendo drago, o sea, te aseguro que mi vanidad ha desaparecido por completo. Yo ahora veo la vida como si fuera un astronauta que me voy alejando poco a poco del planeta, lo veo todo más distante, cada vez más pequeño, incluso mi propia persona la veo cada vez más pequeñita, más pequeñita, ahí se va quedando, yo ya voy a otra dimensión. Cuanto más cansado seas tú de ser drago, más encantados estamos tus lectores, de que lo seas, estamos esperando tu galgo corredor para seguir bebiendo de tu sabiduría y de tu literatura. de llegar a llegar. Muchas gracias por habernos acompañado. Señoras y señores, lo de hoy ha sido un auténtico lujo, empieza la jornada de reflexión, ustedes reflexionen, voten el próximo domingo, nosotros hoy hemos hablado de literatura, de política y de España, lo hemos hecho con un amigo, con Fernando Sánchez Trago. Muy buenas noches y hasta el próximo domingo. Gracias.